De Roma a la Argentina y la importancia de acompañar la misión evangelizadora de la Iglesia. Acaba de cumplir cuatro años el programa FE, y por eso estamos en comunicación con uno de los responsables, Federico Peretti. Gracias por estar hoy en Claves para un Mundo Mejor. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Tito? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Muchas gracias. Bueno, cuatro años del programa FE. ¿Qué evaluación podemos hacer de este trabajo que tiene que ver con el acompañar económicamente la misión evangelizadora de la Iglesia? Mirá, la verdad que son cuatro años muy intensos, de mucho sacrificio y mucho trabajo, pero bueno, muy contentos, la verdad, superando objetivos que teníamos como para mucho más adelante. Y la verdad que es interesante ver cómo el programa se va adoptando en cada una de las comunidades de nuestro país. Tenemos más de 3.000 parroquias, 67 diócesis, 34 seminarios, que bueno, de a poco va llegando a cada lugar este programa FE que nació para ayudar al sostenimiento de la misión de la Iglesia. Hasta el tercer año estábamos centrados un poco más en una etapa comunicacional que le llamábamos, que era tratar de mostrar que nació este programa de sostenimiento y demostrar la misión de la Iglesia de una manera federal. Y este último año ya, la verdad que muchas comunidades lo han adoptado no sólo para contarnos en qué andan, mostrar esta misión de la Iglesia en cada rincón del país, sino que ya lo han adoptado para ayudar realmente al sostenimiento de cada comunidad. Federico, en este último tiempo, ¿cómo fue la recaudación? ¿Cómo fue lidiar con todo el tema inflacionario? Federico, bueno, ahí tuvimos que tener un gran desafío también desde la programación, la plataforma del programa es muy ágil y dinámica y todo el tiempo estamos haciendo mejoras para la seguridad, para la transparencia, pero también para lidiar con este momento difícil que tenemos del país. Se han agregado diferentes opciones en la web para que el mismo donante pueda aumentar la donación si quiere por un tema inflacionario, se hace un cuidado del donante que se les manda un mail, se les cuenta que justamente por este momento difícil del país se los invita a hacer una actualización de su donación. Y la verdad que se ha visto una generosidad gigante en la gente, digamos, el programa en este último año recaudó 60 millones de pesos, pero de los cuales 40 se recaudaron en los últimos 6 meses, ¿no? Y cada mes va aumentando esa donación y cada vez son más los donantes mensuales que se van sumando. Y es como, bueno, en momentos de crisis, ¿no? Se ve la solidaridad también y de todas estas personas que entienden que el sostenimiento de la misión de la iglesia depende de nosotros, de los fieles también, y por suerte ese mensaje va llegando a cada comunidad y hace que el compromiso sea cada vez mayor. ¿La gente puede ingresar para aportar a una parroquia, a una diócesis o es generar el programa? Mira, hay diferentes métodos, obviamente uno puede donar y cada vez va creciendo más, sobre todo después de diciembre que se confirmó la renuncia a las asignaciones de los obispos, hay un montón de gente que ingresa a programafe.org y dona a la iglesia argentina en general, digamos, sería la conferencia episcopal para que la conferencia ayude a las diferentes comunidades, pero después cada parroquia, que como decía son más de 3.000, cada seminario que son 34 y cada diócesis que son 67, ya están cargadas en el programa y hay personas que buscan su comunidad y le destina directamente la donación que les llega directo a cada una de ellas y pueden colaborar de esa manera y lo pueden hacer de una forma por única vez o se puede suscribir de una forma mensual que es lo que ayuda bastante. Federico, entiendo que están por lanzar ahora una campaña sobre cómo acompañar la salud de los sacerdotes. Sí, la verdad que bueno, fue un pedido también de los obispos y un pedido de las comunidades también, ¿no? Y sí, vamos todo el tiempo acompañando, digamos, la misión de la iglesia, desde la misión de la Amazonía, que están ahí un par de misioneros argentinos en Perú acompañando, en un momento se han donado Biblias para diferentes comunidades de pocos recursos, la verdad que vamos como viendo un poco las necesidades y ahí el programa, de una forma muy ágil y dinámica, se cambia la web, se ajusta a una campaña puntual y se va dando herramientas. Básicamente lo que hace el programa es dar herramientas a las comunidades para que puedan ayudarse, digamos, o cumplir sus necesidades. Por último, Federico, me gustaría que invitaras a los amigos de Claves a seguir participando, seguir acompañando el programa FE. Sí, bueno, es fundamental, como decía, este último año hemos tenido grandes crecimientos, los invito obviamente a seguir al programa en cualquier red social, hasta este último año hemos abierto TikTok, porque un par de jóvenes nos decían, no tienen TikTok, bueno, hacemos TikTok, pero en programafe.org, que es la web del programa, donde pueden comprometerse con su aporte económico, pero también pueden ver todas las novedades y están los links a todas estas redes sociales, que los invitamos a sumarse y seguir colaborando el que puede y si no, difundiendo la misión de la iglesia que está en cada rincón de nuestro país. Gracias Federico, felicitaciones, nos sumamos a esta iniciativa y hay que seguir acompañando, el sostenimiento de la misión evangelizadora depende de todos. Gracias por tu trabajo, mi afecto y oración y felicitaciones por estos cuatro años. Bueno, muchas gracias y un abrazo para toda la audiencia. Seguimos en Claves para un Mundo Mejor.